La vida son dos días y hay que aprovechar todo el momento todo. Lo primero, nervios, felicidad. Creo que están muy preparados. Me siento muy feliz, la verdad. Sobre todo mucho trabajo en equipo, resiliencia también y paciencia, sobre todo. Además de la parte académica, me llevo amistades de todo el mundo. Sí, ahora empieza la vida, empieza ese mercado laboral del que todos nos hablaban. Me gustaría salir fuera de España porque creo que también es algo que nos ha dado la universidad, la apertura de mente. Creo que el entorno ofrece un montón de posibilidades y que tienen que tener confianza en sí mismos. Aquellos que tengan un sueño claro, que quieran perseguir, pues que lo persigan. Van a tener que trabajar en equipo. Ya no existen estos genios polifacéticos que existían en el Renacimiento sin posible existir. Entonces se tienen que apoyar en terceras personas y tienen que formar equipo y dar crédito a este equipo.